Ocuparemos un kilo de carne o dos libras de carne para deshebrar, dos ajos picados, cuatro zanahorias picadas y precocidas, dos papas picadas igual precocidas, dos tomates igual picados en cuadritos finamente, una cebolla picada también. Vamos a ocupar un pimiento morrón o chile dulce picado, lo que ustedes consigan y una cucharada grande de aceite de olivo. Ponemos a cocer la carne con cebolla, cilantro y sal, ya que está cocida deshebramos y reservamos. En un sartén pongo el aceite de olivo a calentar y agrego la cebolla con el ajo. Vamos a sofreír muy bien de manera que veamos que el ajo y la cebolla quedan más o menos como transparentes. Vamos a agregarle ahí los pimientos o el chile dulce, lo que sea de su preferencia y vamos a sofreír. De manera que veamos que se integra muy bien todo, vamos a agregar ahí el tomate y acuérdense que de la carne que cocimos nos debe de quedar el caldo. Ese lo vamos a reservar y si vemos que está un poco seco, le podemos agregar un poquito de caldo para que empiece a soltar su jugo y nos quede un poquito caldoso, no muy seco. Eso es ya al gusto y preferencia de ustedes. Ahí vamos a ponerle sal y vamos a integrarlo muy bien. Vamos a dejarlo que hierva un poco hasta que quede como una especie de salsa. Ahí como verán ya está. Ahí es el momento ideal donde le vamos a agregar la carne. Vamos a revolver muy bien, a integrar todo lo que tenemos la salsa con la carne. Ya que vemos que está más o menos integrada, vamos a agregarle las verduras, lo que es la papa y la zanahoria que yo ya las tenía precocidas para solamente integrarlo. Y pues ya ven que la zanahoria es algo dura, entonces por eso hice ese procedimiento. Voy a agregarle otro poquito de caldo de res para que me quede un poquito más jugoso porque no lo quiero muy seco. Y de ahí solo voy a dejar que hierva un poquito y ya va a estar lista nuestro guisado de carne deshebrada. Y bueno esta es la consistencia, si queda lo acompañé con arroz blanco, espero les haya gustado. Comentenme y denme un like si les gustó y nos vemos para el siguiente video.